Amigos araucanos, les habla Miguel Matos. Quiero saludarlos y enviarles un mensaje lleno de afecto. Que esta época del año nos sirva para analizar, por ejemplo, los éxitos y los desaciertos. Aprender del éxito que nos debe servir para ser más humildes y justos, eso es muy importante. Y aprender también de los fracasos, ¿por qué no? Para tomar mejores decisiones, sacar fuerzas y hacerlo cada vez mejor. Aprovechemos estos días para rodearnos del amor de familia, de los buenos amigos, pero algo también muy relevante, no olvidarnos de quienes más lo necesitan. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2018, que estoy seguro, y no me cabe la menor duda, será el año de grandes oportunidades para ganar. No lastimen la alegría, no lastimen los sueños, porque Navidad es la fiesta de la vida y festejamos que el Dios se hizo uno de nosotros, el Dios con nosotros, el Emanuel. Y por eso estamos proponiendo la firma de este pacto de voluntades en el que las instituciones se comprometen a seguir impulsando esta campaña de prevención y de protección de los niños y las niñas, pero también de todos los ciudadanos. La administración municipal y las autoridades firmaron el pacto de no a la pólvora en el municipio de Arauca. Con este pacto se busca desde no permitir que ninguna persona resulte quemada en la temporada de Navidad. A través de una campaña que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal en articulación con otras entidades como el Bienestar Familiar, la Policía Nacional, se ha venido, se ha llevado a cabo la firma del pacto, no queme sueños, no queme la alegría con el fin de llamar a la comunidad para evitar el uso de la pólvora en estas festividades. En Arauca, afortunadamente, en los años anteriores no hemos tenido eventos por personas quemadas, mucho menos niños quemados y queremos que esta sea la constante, queremos que este año no se presenten este tipo de situaciones. La Alcaldía de Arauca, mediante el decreto número 00113, prohibió el uso y el almacenamiento de pólvora. La Alcaldía Municipal promulgó el decreto 0113, a través del cual en su artículo primero establece la prohibición del uso, almacenamiento y transporte de la pólvora y de una vez hace referencia a la normatividad nacional que determina unas sanciones para las personas que están sorprendidas utilizando esta pólvora sin ningún tipo de autorización. Las personas que sean sorprendidas vendiendo pólvora serán multados por la Administración Municipal. Hay sanciones que van desde multas hasta arrestos dependiendo de la situación que presente la persona afectada, en este caso niños especialmente. De otro lado, para los días 25 de diciembre y primero de enero, los cuerpos de socorro estarán en las playas de Alcaldía de Arauca para evitar que las personas se bañen en el afluente. De igual manera, también dentro de la misma campaña que se firmó, se está haciendo un llamado a la protección en las riberas de los ríos. Para esto hemos convocado a los organismos de seguridad, de hecho el día 25 de diciembre, el día primero de enero de este fin de año, vamos a contar con el apoyo de los organismos de seguridad, bomberos y defensa civil para llevar a cabo una protección en el río Arauca, en los sitios donde se están desarrollando actividades recreativas. Hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna incautación de pólvora en el municipio de Arauca. En este momento no hemos tenido información frente a incautación de pólvora, hemos venido sí alertando a las autoridades para que lleven a cabo las requisas respectivas, especialmente de los productos que vienen de Venezuela, porque generalmente en el país vecino no hay ningún tipo de control para la comercialización de este tipo de productos. Por eso mismo, aquí en Arauca sí se han venido incrementando las requisas por parte de las autoridades y esperemos que no hayan incautaciones, pero que tampoco hayan hechos que lamentar. La Policía Nacional realiza operativos en la ciudad con el fin de incautar la pólvora que de pronto entre de la hermana República Bolivariana de Venezuela.